No termino lo que empiezo y no mastico lo que pruebo, no me sale de bien. Y nunca pregunto primero y solo cojo lo que quiero y no solo torcer. Y nunca pregunto primero y solo cojo lo que quiero y no solo te 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 quiero. Y nunca pregunto primero y solo te quiero y no solo te quiero y no solo te quiero y no solo te quiero. ¡Gracias!